¡Trimbales! A mi puerta es el pelo y la camisa, que esta noche es mía y tuya y voy deprisa, déjate llevar y siente la brisa, de tu re grande gato está pa' ser metrisa, niña pasa y brega, acelera y pisa, me gusta tu cuerpo, tu piel y tu sonrisa, como menea y guisa, me encanta, dale conmigo mujer, dale conmigo mujer. Báil lamento, que sea siempre a vos, que en mi tus encantos, delirios de pasión, sueldo se baila, déjala que se da, un día en la brega, de besos, tu cita le entrega. Bégate, anda, tientame, ven, lúcete, y mami no andas sola, cásame, desafíame, agárrate, dale que el tiempo es ahora. Bégate, anda, tientame, ven, lúcete, y mami no andas sola, cásame, desafíame, agárrate, dale que el tiempo es ahora. Alócate, que te quiero tocar tu piel, va conmigo mami ahora lúcete, épócate, quiero ver el amanecer contigo. Quiero hacerte sentir mujer, te invito un viaje más, y sé que tú lo quieres, porque tengo la fuma y hoteles. Veme, quédate, que te conviene, pero no te desesperes, porque lo tuyo viene. No pierdas siempre y báilame, la tu macho guapo, que no andas sola, junto a mi cuerpo alócate, tal carete más que el tiempo es ahora. No pierdas siempre y báilame, la tu macho guapo, que no andas sola, junto a mi cuerpo alócate, tal carete más que el tiempo es ahora. Bégate, anda, tientame, ven, lúcete, y mami no andas sola, cásame, desafíame, agárrate, dale que el tiempo es ahora. Bégate, anda, tientame, ven, lúcete, y mami no andas sola, cásame, desafíame, agárrate, dale que el tiempo es ahora. No pinche es, si ya nos vine, pa'l ataque que vamos, sígueme el juego, enamorate, y corre por la de este rival. ¡Suscríbete al canal!